Sé que cada cual tiene su afición, yo como para llenar mi barriga un montón. A comer, a comer. ¡La panceta siento bien! Este sándwich yo me trago. Este un poco está muy caro. Estos son unas patatas. Él los baja con horchata. Una pizza yo me hago. Con estilo parmesano. Yo me zampo un bocadillo. Y también un pepinillo. Y preparo un poco de picadillo. Un pollo estoy asando. Para comer zameando. A comer, a comer, a comer. Pocadillo de tortilla. Y también empanadillas. Fíjate, va muy bien en la sartén. Pueden emplazarnos. Y casi salen dos. A comer, a comer. ¡Oh, sí! ¡Papearé muy bien! ¡Au!